Prometí un rato de recreo y eso es lo que vamos a tener ahora con dos actores que queremos muchísimo y que además son pareja, no suelen presentarse juntos, lo hacen porque escuchan pasaron cosas y porque ellos también nos quieren. Me refiero a Boy Olmi y a Carola Reina. ¡Bienvenidos! ¡Gracias por venir! Muy buenas. Muy buenas. Es verdad que los queremos mucho. Es verdad. Gracias por venir. Y además nos pasan cosas como a todos. Todo el tiempo nos pasan cosas a todos. ¡Qué buen saco, Boy! Vos siempre sos elegante. Se lo dije cuando salió de casario. Bueno, yo me acuerdo siempre es tan... Cuando me lo dijo le dije, ¿vos para quién te querés que me visto si no pasaría con vos? Sí. Y hoy veníamos... Romántico. ¿Cuántos años llevan de casado? Juntos. Treinta y algo. Treinta monedas. No, solo de treinta. Treinta monedas. No, ya sacamos no le da. Es como hay que sacarse los años de casado porque si no... Con la agenda después hablamos con una copa de champaña también. Hay inflación. Ya que se produzca ese diálogo entre dos personas que tienen más de treinta años juntos... No, eso es una locura. Es una locura. Es un signo de modernidad total para mí o no. Total. Es como la vuelta. Es como pegar la recontravuelta, ¿no? Repanga. Carola dice que lo avant-garde en este momento es la continuidad. ¡Claro! Es hermoso. Pero además que te elogie el saco, que vos le invites la copa de champán. Son hermosos, chicos. Y si no, está todo perdido. Si no, está todo perdido. Es decir, yo creo que así como en la vida hay tantos motivos para sufrir, también tenemos oportunidades para compensar eso estando atentos a cómo hacerlo. Entonces la vida es muy dura para todos. Y también hay una cantidad de oportunidades para agradecer, para celebrar, para gozar, para usar los sentidos y la percepción. Y en la pareja lo mismo. La pareja es algo muy complicado. Entonces, si querés pasarlos bien, esmerate, porque hay que amacarse mucho. Recién le contaba a Berco que han hecho hasta viajes en motorhome, vacaciones, ¿no? Juntos, así, como vinculándose también a la naturaleza. Es parte también. Era una prueba, era porque si no la bancamos en la motorhome, mami la querida. La teníamos alquilada como por 20 días y era como, bueno, el primer día la fuimos a buscar con Mecha, con Torán. Y primero nos dieron una muy grande, un tamaño que era la única que había. Y cuando nos dijo el señor que alquilaba, bueno, vayan a dar una vuelta por acá, por el barrio, a Boy le dio un poquito como casi un ataque de pánico. Había que salir de acá para ir hasta Mendoza manejando sin haber manejado nunca un vehículo semejante. Porque, claro, no tenés espejo de retrovisor, muchas cosas. Y era realmente una camionetota. Y él le dio como un temor, íbamos a manejar los dos. Yo después la agarré y logré, tu, miro y había una más chiquita, que era acorde a nosotros. Y entonces le digo al señor, y si la cambiamos, a lo mejor el que alquiló a la chica prefiere la grande. Y nosotros, bueno, hubo el trueque, logramos la chica, pero digo, era como una prueba muy grande y salió tan bien lo de la motorhome, tan bien, que fue, yo quiero volver, quiero volver. Volvamos, Karola. Sí, 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 estuvo buenísimo. ¿Hace cuánto fue, hace mucho? No, un año y medio, dos años. Fue, no, fue en el verano, o sea, fin del 21. Sí, hace casi dos años. Que además, a mí me pasó con la pandemia, que tuve una sensación tan fuerte que de golpe ya no se podía más nada, que me pintó esto de intentar hacer todo lo que no hice posible, o sea, lo que está, lo que puedo todavía, que tiene que ver un poco con, bueno, no quiero ya traerlo, pero digo, este unipersonal que voy a estrenar el sábado, es algo que nunca había hecho. Mi vida unipersonal me parecía algo casi imposible, increíble, y nunca produje y ahora lo estoy produciendo. Entonces tiene que ver con la Motorhome, como diciendo, ¿y cuál es el problema? El problema siempre es el temor, pero siempre hay que ser un poco valiente para vivir, si no, no sé. Sí, claro. Estamos fritos. Contanos, Karola, del estreno. Lo que estrenás me lo pusieron acá, obviamente no lo vi porque, bueno, hubo ensayos, contaban recién un ensayo multitudinario ayer anoche. Sí, sí, ay, 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 hoy estoy como, como viste, como el dibujo animado, que se deja llevar por el olfato, viste el gato, porque estoy como, como drogada de bienestar, porque ayer fue la primera vez que el ensayo fue realmente un ensayo general. Uno dice, te invito a un ensayo general y muchas veces es un preestreno, es medio currete, medio como, bueno, ya la tengo hecha. Esta no estaba hecha. Por primera vez se probó todo ayer, la escenografía, todo, las luces, la escenografía, cómo me tengo que vestir, cómo, bueno. Y por primera vez se mostró, fuera del equipo y fuera de hoy, que lo vio hace 15 días en el living de la casa de la directora. Entonces, realmente, de golpe, yo digo, ¿qué es ese murmullo? 11 de la noche había como, no sé, como 200 personas, una cosa disparatada, de gente querida, curiosa, y que venía a apoyar y a mirar. Y fue, fue como avalar que las cosas que se hacen realmente deseadas y donde uno pone el corazón y donde por algún lado, para mí tiene un montón de significado esto que estoy haciendo. Por una cuestión no solo artística, sino personal, porque la obra que encaro tiene que ver con una madre cuyo único hijo se va a vivir al extranjero a los 21 años, se va a vivir al Japón. Y este es su viaje, es la primera vez que la madre lo va a visitar y además que es la primera vez que va al Japón. Entonces, yo tengo un hijo que vive afuera y hace ya bastantes años. ¿Dónde vive? En España. Digo en España porque en realidad era en Madrid, pero ahora se produce, ahora se está moviendo por muchos lados, ahora está en Almería justamente. Y tengo una íntima amiga que también tiene tres hijos, pero una hija vivía en Londres, ahora está en Abu Dhabi. En Abu Dhabi, pero vivía en Londres. Entonces, le llega esta novela que se llama Ocasan, que es una novela de Mori Bonsowi, y me dice, mirá, Carol, esto es verano del 21, me dice, Carol, yo estoy leyendo un libro que me está matando de placer, no sé si estoy loca, pero yo me imagino que esto es una obra de teatro, uno ni personal, y te veo a vos, porque cuando volvés y me contás y yo te cuento de José y vos de Rafa y tal, me dice, bueno, veamos. Me da el libro, llego y digo, chao, ya está. Fue así como una flecha que hizo blanco directo. ¿Esto cuánto hace? Y esto fue, cuando yo lo leo, es marzo del 21. Vos sabés que hay mucha gente que machaca todo el tiempo con qué choto que es este país, a la cual después se le van los hijos. A mí me pasa con vecinos míos. Yo vivo en un barrio, hay gente de plata, y hay mucha gente de plata, hay muchas casas grandes, hay otras más discretas, y la lejanía de un hijo es algo que se sufre, aunque le esté yendo bien, o que vos sepas que esté bien allá. Exactamente, pero además me parece que está pasando, no solamente Argentina, que mal está Argentina, el mundo es el término globalizado que me embola, pero sí, el mundo está más al alcance del mundo. O sea, lo que era para nosotros a los 18 años uno que se fue a vivir afuera era raro. Hoy día el intercambio, voy a sacar el kiwi a Australia y me pagan no sé cuánto. Los chicos se mueven mucho, la gente se mueve mucho, y bueno, no vayamos solamente al chico que viaja afuera, sino a la gente del interior, la gente que se tiene que vivir de Venezuela, porque hay muchas separaciones vinculares. En estos vecinos veo realmente un extrañamiento y un duelo permanente que de algún modo se podrían haber evitado si no hubieran machacado tanto en esa idea de que se tenían que ir afuera a sus hijos. Hay gente a la que se lo dan dos hijos. Sí, no hay gente que dice, ay qué bien, que se vayan, y digo, ni bien ni mal, o sea, qué sé yo. Me pensé que esto habla de la condición humana, habla de la libertad, de la individualidad, de los roles, de los cambios de roles, porque uno sigue siendo madre, pero a medida que pasa el tiempo es otra madre, no es una madre mami, la mamá que necesitaba el chico chico. Lo mismo pasa, bueno, uno dice, qué bueno, que sean felices, bueno, ok, dale, proponete que el otro sea feliz, no solo tu hijo, tu pareja, tu amigo, proponete que el otro sea feliz lejos tuyo. Claro. Y es posible, es hermoso. Carola, ¿cuánto de lo que llevas al escenario, ahora cuando se estrena la obra, hay tuyo de tu vivencia como madre teniendo a este hijo afuera? Bueno, mira, hoy justamente me dejó un mensaje de 4 minutos 50, Mori Ponzoi, que es la autora del libro, y hablábamos de este tema de los espejos y de la representación, porque, a ver, yo estuve, estoy atravesada por ese tema, o sea, para mí es un gran aprendizaje esto, de tener un único hijo lejos, pero a la vez pude tomar ya con este proceso la distancia suficiente como para, soy y no soy, o sea, parte de algo mío, pero no soy esa madre, ese hijo de la obra no es ese hijo, y sin embargo, eso sirve para que sean todas las madres, todos los hijos o hijes o hijas. Y a Mori le pasó lo mismo, Mori venía diciendo, ay, venía súper preparada para ver algo que fuera como otra persona, otra mujer, otra obra, y sin embargo soy y no soy, y me río de cosas mías que no las escribí para hacer, y las veo que son cómicas, y escucho que la gente se ríe, entonces todo se resignifica. Entonces, a mí me gusta que, por supuesto, no soy enteramente yo, ni dejo, es que nunca en la ficción sos del todo y no sos del todo. El arte existe desde siglos antes de Cristo porque los seres humanos procesamos las cosas que nos pasan, transformándolas en obra, canciones, poemas, bailes, pinturas, y a partir de esa representación, como decía Carola, de lo que nos pasa, estás curando para vos y curando para todos. Y entonces ya empieza a resonar en el que lo ve, que ya no tiene que ver con tu propia anécdota, sino con la anécdota colectiva, que todos padecemos, vibramos, sufrimos y queremos curar. Mira, perdón, quería contar algo que ayer tuve un mensaje de texto con mi hijo, que justamente está en la obra todo, que mi hijo ahora está en una producción muy importante, como que lo ascendieron, está como en un puesto nuevo, está como muy motivado, tal, tal, tal. ¿Cuándo termina exactamente este nuevo laburo? Termina justo cuando yo termino estos seis sábados, porque yo voy a estar por ahora seis sábados en el picadero, a las diez de la noche. Después no sé qué pasará, pero ahora son seis sábados. Rafa termina exactamente el último día cuando yo termino. O sea, no hay posibilidad de que Rafa venga. De que la vea. No es que che, hay una sorpresa, va a aparecer el hijo. No, el hijo no puede venir, es re la obra, ¿viste? Entonces, ayer el anuncio me dice, ma, qué bueno, no sé qué, qué suerte que puedas contar esto. Y yo digo, qué bárbaro, me han pasado muchos años y ya estoy en este lugar donde ya puedo de esto hacer un espectáculo y compartirlo. Y esto es maravilloso. Ay, a mí me pegó tanto terapia en cuarentena que te escucho hablar y te escucho decir, mira qué bien que lo procesa, que lo elabora y es la psicóloga. En cualquier momento que te agarro en él. Bueno, vos también estás de estreno hoy, ¿no? No, vos ya venís de... Yo estrené hace un mes, pero sí, estoy de estreno. Primero porque estrené hace un mes una obra que Ale vino a ver y me dio mucho gusto. Una comedia muy divertida. Pero la casa está de estreno porque esto de que yo estrené una obra de teatro. Y que Carola estrena esta obra de teatro. Los dos estamos en esa especie de estado de alteración permanente, de estados alterados. Relocos, ¿verdad? Relocos en donde nos encontramos en el trasnoche para comentar qué le pasó a cada uno. A veces no hay tiempo. En estos últimos días no ha habido tiempo más que hablar del de Carola porque el mío ya ocurrió hace un mes. Entonces yo ya plaqué. Yo ahora hago funciones de miércoles a domingo. Está bárbaro, está lleno el teatro, está todo lindo. Entonces ya casi es un oasis llegar al teatro a hacer la función. Pero estuvo bueno poder compartir porque cuando estás sola en esta, que estar los dos en la misma... Sí, sí. Ahora me contás de la obra. Contame de eso. Porque cuando una pareja labura de lo mismo, a veces choca por esto precisamente, ¿no? Porque se dan momentos de demanda extrema para los dos. ¿Cómo lo administran ustedes? Con mucho amor, con dificultad, con mucha alegría, con mucho compañerismo. Esta última semana, por ejemplo, Carola entró en una crisis paranoica porque yo estaba hace diez días, tuve dos días de fiebre y Carola estaba por estrenar. Por lo cual, estuvimos de barbijo, durmiendo en cuartos separados, no animándose Carola casi ni a comer en la misma mesa de lejos conmigo, así a tres metros de distancia. Y entonces yo ahí veo momentos que la corría por el pasillo diciendo, déjame darte un abrazo. No, 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 no me toques, no me toques. Y entonces era correrla por la casa y si me ponía un codo, era la máxima expresión de cariño que podíamos darnos, más allá de mirarnos a los ojos. Perdón, puse el ejemplo, yo soy muy futbolera. Sí, lo sé. Son hermosos. Es como que tenés que jugar un mundial. No te podés dar, a ver, no podés permitirte que la bacteria entre. No, claro. O sea, vamos a evitarlo. Entonces viene tu compañero, viene el preparador físico, con fiebre, decir, no, chabón, el masaje que me lo haga otro. Pero es el preparador físico. Pero yo no soy el preparador. Eso es un poco, quizás es un delantero. Digo por lo del masaje, digo por lo del masaje. Digo porque es el que te toca, ¿viste? Entonces era muy gracioso cuando caigo y compro, aparte yo, soy ariana pero tengo un ascendente en Virgo, esto se lo digo para aquellas que saben de astrología, caigo con barbijo. Digo, pijamil, chau, sorry. Le digo, boicito, clavate el barbijo. ¿Pero cómo clavate el barbijo? Y los dos de barbijo en casa era para una foto, un documental. Y además pasa algo, que esto evoca algo de la pandemia. Entonces es muy angustiante volver a ponerse el barbijo. Entonces me hablan cerca, lejos. Ahora ya hemos roto las barreras. Y además estamos encerrados todos acá en la radio. No, 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 pero ya mañana, bueno. Se empatiza y va, se empatiza y va, claro. Pero yo lo comparo mucho con el fútbol, porque es como frente al mundial. Y no, viste que te tratan de filtrar las noticias. O sea, bueno. No, es que es un momento de mucha exposición y en el que se te juega mucho. Como actriz, como directora, como lo que sea. Ahora, ¿acompasan esos momentos? ¿Planean? Por ejemplo, vos estrenás, no sé, en junio, entonces yo voy a estrenar un cacho antes para acompañarte, ¿no? No, hay cosas que, la mayor parte de muchas cosas de las que nos pasan en el trabajo vienen de las propuestas que llegan. Hay otras que las generamos nosotros, como esto que generó Carola, que produce o cazan, y entonces al producir o cazan, ella misma eligió en qué teatro, con qué gente, en qué momento, y fue adaptándose a lo que había. En el caso mío, que estrené en La calle Corrientes, en el Multitavariz, una obra que es comercial, con un elenco comercial y con los Rottenberg de cabeza, hay que hacer lo que te dice el jefe, de alguna manera. Así que se estrena tal día, se termina tal día. A la parte general, nosotros, digo, cuando empieza un rodaje, o vos, cuando empieza tu programa con TT, uno es que voy y dice, no, che, mira, arranca en junio, más o menos, en general uno se adapta, pero sí hacemos planes, ¿viste? Yo estoy como diciendo, ay, después del estreno y me imagino un montón de cosas, ridículo, que no sé si voy a hacer tanto, pero digo, ay, voy a ir a tal lado, voy a ir a ver tal película, y vamos a ir a comer a no sé dónde, ¿viste? Sí, fuera, después del estreno va a pasar de todo. Así que pasan cosas, van a pasar cosas. En la relación con otros, porque nosotros hemos compartido algunas reuniones, y ustedes están juntos, o sea, en una fiesta, cuando uno cae en pareja a veces, pasa que uno va a charlar con alguna gente, otros con otra. Sí, estamos juntos aún en la fiesta. Sí, sí. A ver, en las reuniones uno socializa, porque pasan dos cosas. Yo siempre me pregunto, ¿por qué le va a la gente a los lugares? Es decir, ¿por qué la gente va a un evento? Buena pregunta. Hay gente que va a un evento para comer gratis, hay gente que va a un evento para hacer relaciones públicas, y la mayor parte va para levantarse mujeres y hombres. Exactamente. Entonces, hay una parte de lo social y de la interacción, que yo la practico cuando voy a una fiesta, y trato de charlar con el que conozco menos, conocerlos a ustedes, como los conocí en reuniones interesantísimas, donde me interesaba hablar de cosas, me interesaba hablar de fútbol, me interesaba hablar de política. Pero al mismo tiempo, también estaba buscando a la chica que más me gusta, como lo hace uno en toda reunión. Y generalmente, creo que casi siempre, la chica que más me gusta es Carola, por lo cual después en esa fiesta, la que me quiero llevar a mi casa es esa. O sea, que cada fiesta te la levantás. Y mirá, si podés alimentar, me estoy excediendo en esto que después termina discutiendo nosotros por la vereda, así que no es tono así. Pero si en cada ocasión... Bueno, hubo una pelea a muerte el otro día con barbijo puestos los dos. A los gritos con barbijo fue muy... Ah, por un tema que vamos a compartir con los oyentes, que les va a divertir. Pero claro... Porque es que... Sí, porque fue que yo hice... Porque además, ella está haciendo caza en ese tiempo, y entonces yo me quedo afuera de que quiero participar. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo participo en esto que es tan intenso en tu vida que abarca las 24 horas del día? Gran motivo de pelea. Entonces le hice un regalo muy interesante, que a lo mejor a ustedes llegó, pero que ahora el que está oyendo puede ver, que es que le hice para nuestros Instagram, un video, pues yo dirijo cosas audiovisuales, y entonces le hice un video muy amoroso, muy artesanal, que habla del proceso de la creación de Ocasan, basándonos en algo que fue idea de Carola, que son los hijos de amigos nuestros que están afuera, que nos mandaron mensajes desde Berlín, desde África, desde China. Entonces con eso armé un video, que duró unos minutos, y que cuenta el proceso de construcción de Ocasan. Entonces una vez que lo tenía, como trabajamos hasta donde nos da, no tanto, no tanto como ustedes, con las redes sociales... No sabemos, me entendí, de redes sociales. Consultábamos, estábamos en nuestro Instagram, nos sigue gente, pero no trabajamos, no vivimos para eso. Y entonces, bueno, ¿cuál es la mejor manera? No, entonces lo publicás al mismo tiempo, entonces se replica, se duplica el algoritmo, no sé qué, y entonces había toda una producción armada. Íbamos a hacer un domingo, que era el mejor día, pero no, porque al día siguiente jugaba River, no sé qué hora. Sí, jugaba River, no se sube nada. Y hubo un momento que yo ya quedé con Carola, que estaba en su ensayo, bueno, mirá, voy a contar mi versión, perdón, no te enojes ni volvamos a discutir, quedamos en que iba a ser a tal hora. Podía ser a tal hora, tal día. Finalmente Carola no llegó, porque su ensayo la demandó, tenía que ser una nota, y yo, que ya había puesto en marcha algo que no se podía detener, como el lanzamiento del Apolo 11, porque había 50 personas por el mundo dispuestas a replicar lo que íbamos a publicar los dos, llegó el momento, la empecé a llamar, no me atendía, no me atendía, y publiqué. Cuando yo publiqué, empezaron a republicar otros, los republicanos, empezaron a aparecer en África, y algunos, no pasó nada grave en las redes. No va a ser grave. Pero cuando a las 9 de la noche, Carola volvió el ensayo diciendo, bueno, tuve un ensayo difícil, estábamos con las luces, la técnica, no sé qué. Un ensayo difícil. ¿Y qué pasó con el video? No, el video lo publiqué, como quedamos a las 7. ¿Cómo lo publicaste? Y empezaron todo el mundo a replicar. Pero cómo, y yo soy la única pelotuda que no participa de esto, es mío, es para mí, y yo me quedé afuera. No te quedaste afuera, estamos todos trabajando para abajo. Y todo el mundo abrió el paquete, y yo todavía no vi el regalo. Bueno, una boludez. Tuvimos una pelea, chicos. Una boludez. Ya estábamos durmiendo en cuartos separados, pero tuvimos una pelea que hubiera justificado hacerlo, aunque no hubiera gripe. Y esto motivó, que 24 horas después, para tratar de bajar de esto, me vine a Palermo, compré un vestido, se lo llevé al ensayo con una flor, se lo dejé oculto, porque no quería aparecer yo, con el llanero solitario, se lo dejé al boletero diciendo, si Carola está en el escenario, llévalo esto cuando sea oportuno. Y al minuto tenía un mensaje de Carola, diciéndome, sos hermoso, como te quiero. Yo decía, te deja así chiquitito. Pero la pelea que tuvimos, no te puedo explicar la dimensión que adquirió, porque yo publiqué en Instagram, una cosa que íbamos a publicar juntos. Ahora, los que quieran hablar de esto, vean ahora en el Instagram, te de chino, o en el Boyol, mi amigo mío. Fíjense este video. Y que aprendan la del vestido, por favor. Es hermoso. Bueno. Típico, ¿viste? Llegó el boletero, y yo digo, y veo una bolsa con una rosa, digo, ¿qué es esto? Si era bueno del teatro, que me dice, bueno, no sé qué, y veo una tarjeta. Y justo estaba todo el mundo, y yo, ah, pero el vestido, ah, fue un numerazo. Fue un numerazo. Le salió re bien, le salió re bien. Tenemos tanto para aprender de vos, Tanto para aprender de vos. Bueno, y Boy, para mí, para vos, es la... Sí, ahora dijimos el título, para mí, para vos, para mí, para vos, con Soledad Villamil, con Laura Oliva, Boy está extraordinario, por supuesto, ellas también, que es un vínculo también de en una casa, entre hermanos, ¿no? La obra tiene una particularidad muy llamativa. Éxito en Broadway, ganadora del Tony, la mejor obra, la mejor comedia de Broadway, los actores premiados, todo muy bien. ¿Por qué? Porque es muy graciosa, la gente se ríe mucho, pero está basada en un sustrato muy importante de la historia de nuestro teatro, que es Chekhov, cuyos personajes discurrían en la vida, como estamos nosotros acá, como si no pasara nada y pasa de todo, en donde los temas son el amor, los vínculos, el sexo, el arte, la creatividad, el paso del tiempo, la vejez, la alegría, la tristeza, los hermanos, temas que están en la obra y que están en todas las obras de Chekhov, por lo cual nuestros personajes se llaman Bania, Sonia, Maya, Nina, como los personajes de Chekhov, y todos los conflictos y las escenas reproducen situaciones que están en el universo chehoviano. El que no lo conoce no importa, porque se encuentra con una comedia disparatadísima, donde tres hermanos se ven modificados por otros tres personajes, una mujer que les dice el futuro y dos jóvenes que los interpelan, trayéndoles preguntas sobre el sexo, sobre el amor, sobre el arte, sobre el medio ambiente, sobre cosas que les mueven mucho. Entonces, bueno, está yendo barro, estamos felices, es muy divertida la obra, pero al mismo tiempo es muy conmovedora. Cuente Ale que la vio. Bueno, si no nos la recomendó a todos, hoy vamos a ir. Sí, sí, eso de cajón. Me acordé de algo que es que la directora de la obra, de la obra Ocasane, es Paula Herrera Nobile, a quien conocí cuando yo hacía la gaviota, ahora me acuerdo. Ahora hacía la gaviota de Chejo, de San Martín. Con Julio Chávez, dirigida por Augusto Fernández y la directora mía actual, de esto le estábamos hablando hace 26 años, en ese momento era asistente de Augusto, era asistente meditoria de vestuario y alumna y tal y ahí nos conocimos con Paula, con la gaviota. Creo que acabo de descubrir el secreto de los 30 años de este amor. ¿Ustedes no laburan juntos? ¿O sí? ¿Alguna vez lo hicieron? Algunas veces sí. Sí, cuando amerita sí. Pero lo hemos hecho poco y está bien. Sí, ¿no? Mira, cuando la situación lo provoca, lo hemos hecho con mucha alegría. La niñera fue un ejemplo. Ah, claro. Por ejemplo. Pero hace un montón. Sí, hace mil. También la dirigí a Carola alguna vez en una serie, en Casa Natal, que era una serie que producía con el grupo de Garzón y de Gampier. Bueno, pero somos muy selectivos. Ahora está apareciendo una serie que quieren que trabajemos juntos y estamos viendo si hacerlo. A lo mejor es la oportunidad, estamos evaluando. Pero sí, somos muy cuidadosos de salvaguardar eso que es un tesoro que tiene que ver con la vida misma. Creo que uno de los problemas, como si te dijera, pros y contras que manejamos a la vez es que tenemos muchos puntos en común, muchos puntos de encuentro. Y eso, por un lado, es genial y por otro lado, no somos esas parejas que a veces vendría bien como si fuera, chau, me voy a jugar al fútbol y yo me voy a no sé qué. Claro, claro, claro. Como momentos donde, no, coincidimos en demasiadas cosas. Entonces, a veces, ahora ya estamos más grandes y ya estamos más libres de nosotros. Pero en una época era como, como si te dijera, bueno, demasiado, como compartiendo tanto que era como, bueno, basta, pero somos muy distintos. Salí de acá. Salí de acá un rato, ¿viste? Somos muy distintos de personalidad, somos lo opuesto. Somos lo opuesto. ¿Opuesto? Sí, sí. Nos parecemos, pero no somos muy distintos. Es espectacular. Voy, quiero cerrar haciéndote una pregunta que no te hizo nunca Mirta Legrán. ¿Te llamás Boy, en serio? Todas las veces. Si te contesto en serio, te digo que no, que me llamo Carlos, que el sobrenombre Boy viene de mi padre, que a su vez tenía un abuelo, mi bisabuelo, muy anglófilo, que trataba a las personas con el sustantivo que los caracterizaba. Mi padre era el Boy chico y después yo fui el Boy chiquito. Pero es una larga historia que estoy revisando con mis árboles, mi familia, con la vida neuro de descodificación. Me estoy preguntando sobre eso hace años. Escúchenlo, por favor, a hoy que esto les quede grabado porque a mí todo el tiempo me cuestionan que, por ejemplo, ahora empecé a hacer vía de descodificación. La brujita del equipo. Además de todos los caminos... ¿Cuántos Carlos son? Somos cinco, Carlos. Hay una cantidad de temas, pero esto es solo una expresión. Muchos hay que decodificar. Solo es una expresión de todo eso que desde distintos caminos terapéuticos podemos revisar que es cómo nos llegan cosas que no sabemos de dónde nos vienen y que son mandatos ocultos que en toda familia ocurren y que todos respondemos con síntomas, ¿Pero te pesa? ¿Aparte voy? No, no, no me pesa. Simplemente digo ¿por qué viene tan categórico? Me pesan otras cosas como síntomas, tendencias, creencias que digo ¿Y esto lo es mío? Si le preguntan a Jodorowsky te contestaría ¿Quién eres tú? ¿Quién eres de verdad? Tú, tú. No te hablo a ti. Capaz que le tenemos que agradecer a Mirta. Capaz que te has preguntado todo esto a raíz de las preguntas de Mirta. A lo mejor está canalizando. A lo mejor Mirta Levanta está canalizando algo que viene con Jodorowsky y Mirta y Jodorowsky deberían hacerse amigos. O sea que no parece fácil. ¿Vos te dabas cuenta que te lo preguntabas siempre o te diste cuenta después cuando lo recopilaron? No sé qué decirte. Cuando vas a la casa de una tía y sos educado, cariñoso, jugás con las reglas del juego del lugar. Yo vengo a hablar con ustedes y por la edad de fútbol y ya hay cosas que por ahí desconozco del fútbol internacional. Entonces, sí y no. No me acuerdo. Ya no me acuerdo de qué me acuerdo. Ya no me acuerdo de qué me acuerdo. Voy al mi Carola Reina, amigos de la casa, ella de estreno. Vayan a ver, vayan a ver lo nuevo de Carola. Ocasán, diario de viaje de una madre allí en el Teatro del Picadero. Un lugar precioso, además. Y vayan a verlo a vos también que capaz nos encontramos porque nosotros vamos a ir en esta semana a ver, para mí, para vos allí en el Teatro Multitabaris. Chicos, gracias por venir. Gracias. Gracias a todos ustedes. Sí, es un placer. Adiós. Los queremos. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? Y qué sé yo. Buscanos en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas. Podcast.